Bueno, antes que nada, primero, mucha gente se asusta cuando escucha el nombre de la Marcha de las Putas y para eso es necesario recordar por qué, de dónde viene el nombre de la Marcha de las Putas. El origen de la Marcha de las Putas nace en Toronto, Canadá, por la desafortunada declaración de un policía que según él, para hacer labor preventiva de combatir la violencia sexual, dijo que las mujeres deberían dejar de vestirse como putas, esto lo dijo en un contexto universitario. Las canadienses respondieron indignadas y lanzaron una convocatoria por las redes sociales a nivel internacional para que hiciéramos una marcha, la Marcha de las Putas, donde las mujeres fuéramos libres, como debemos serlo, de elegir la ropa y la forma de vestirnos, de caminar, de salir a la hora que queramos y de ser respetadas. Y de que nunca, en ningún contexto, de ninguna forma, se debe justificar la violencia sexual contra las mujeres. Las mujeres nunca son culpables de la violencia sexual. Y en ese contexto es que seguimos nosotras respondiendo, año con año, de realizar la Marcha de las Putas y esta es la cuarta ocasión que se realiza acá en Hermosillo. Y les leo el comunicado de hoy. En Sonora, las normas locales, la Constitución Local, el Código Penal, la NOM 046, establecen que el aborto en casos de violación es una opción para las víctimas. Sin embargo, en la práctica, este derecho es inaccesible porque no se ha precisado qué autoridades son las competentes para autorizar el procedimiento y qué hospitales deben cumplirlos. Es por eso que en esta cuarta Marcha de las Putas, el lema es Aborto legal, en caso de violación, que se respete mi decisión, con el propósito de exigir que se legisle claramente el procedimiento de aborto en casos de violación, retomando los ejemplos de los estados de Zacatecas y Oaxaca. Además, consideramos que es necesario que se realice una campaña para dar a conocer todos los derechos de las víctimas de violación, para evitar la doble victimización por parte de los ministerios públicos y de todo el sistema judicial. La víctima no debe ser cuestionada sobre su vida sexual, ni ser recriminada por su forma de vestir o la hora en que estaba fuera de su casa. Se le debe ofrecer pastilla de anticoncepción de emergencia y atención psicológica y médica inmediata. Esta información será difundida durante el recorrido de la marcha y durante el programa cultural para sensibilizar a la población de hombres y mujeres que asistan, pero el Estado tiene la obligación de dar a conocer estos derechos. El recorrido de la marcha será a partir de las 5 de la tarde, saliendo de la Plaza Emiliana de Súbe el Día. De ahí tomaremos la calle Pino Suárez hasta la Tehuantepec, hasta llegar y concentrarnos en la explanada del Poder Judicial, que está a un costado de la Plaza Bicentenario. Ahí vamos a desarrollar un programa cultural que mis compañeras van a comentar. Bueno, el programa cultural que se está programando en ese sentido ese día, bueno, se iniciará a las 6 de la tarde y terminará aproximadamente a las 21 horas, 21 a 30 horas. Bueno, el primer, la primer punto que tenemos es el discurso del posicionamiento de la Marcha de las Putas 2014. El homenaje a las maestras que ya fallecieron es la maestra Normalicia Pimienta y Gabriela Garigachía, Garigachía, perdón, el monólogo que es Tras de la Puerta de Sonia León, y bueno, siguiente, el número de Eva Calderón de la Barca, la lectura feminista por Idalia López Carrillo. ¿Quieres que siga? Sí, sí. Sí, ok. Sororidad, para enfrentar la violencia contra las mujeres, testimonios voluntarios, ¿no? Esto, pues son testimonios que si la mujer, las mujeres se acercan ahí a hablar de algún testimonio o alguna mala que haya tenido sobre un hombre que le hayan, no sé, discriminado, les hayan violentado de alguna manera, pues se pueden acercar ahí en ese momento y decir su testimonio, ¿no? No se le va a juzgar, no se le va a señalar en ninguna forma, ¿no? Allí la idea es que las personas que vivimos violencia la vivimos de manera privada en el espacio privado y pensamos que somos las únicas que experimentamos violencia. Además se vive, a pesar de que somos víctimas, se vive con mucha culpa y con vergüenza. Entonces la idea es pues alzar la voz, ¿no? Y decir que todas hemos sido víctimas, que no estamos solas y que en la medida en que podemos hablar, expresarla, la experiencia, pues empezamos a sanar, ¿no? Entonces esa es un poco la idea, ¿no? Lo mismo pasa con el aborto y con la violación, son eventos en la vida de las mujeres que vivimos en mucha soledad. Entonces la idea es que podamos alzar la voz y decir, yo también aborté, a mí también me pasó, ¿no? Y aquí estoy, pues. Y bueno, seguidamente en un show artístico de Gil Espinosa y bueno, los están que van a estar ahí acompañándonos de organizaciones civiles y gubernamentales durante todo el programa. No sé si tengan alguna pregunta que hacernos. Vamos a ver si ahora, esta es la cuarta marcha ya, de las anteriores, de las últimas tres a esta, si han notado algunos cambios, si han notado avances, si han notado, si las autoridades, si han hecho conciencia sobre este problema. ¿Qué nos puede decir? Pues, si hemos... ¿O sigue igual? Sí hemos notado avances, no al grado que quisiéramos, pero sí, sí hemos notado avances. Por ejemplo, en esta marcha de las putas, tenemos el respaldo del Instituto Sonorense de la Mujer para la consecución de las facilidades para los permisos y trámites administrativos, que son realmente muy tardados y, pues, burocráticos, y tenemos el respaldo de ellos. De hecho, están invitados. Está también invitada la Comisión Estatal de Derechos Humanos, la atención, ya hay un módulo de atención a salud sexual, entonces eso es también un avance. También, de la misma comunidad, que es donde más nos llena de esperanza, la misma comunidad de mujeres y hombres ha tenido también una mayor respuesta. El grupo ha estado creciendo, somos ahorita más de mil integrantes en el grupo de la marcha de las putas Hermosillo, y hay una forma de compartir mediante las redes sociales las transgresiones, las agresiones que vivimos en nuestra vida, las discriminaciones y cómo nos apoyamos. Entonces, eso también para nosotros nos retroalimenta como personas y como colectivas a seguir cada año repitiendo estas acciones. Y no solamente la marcha de las putas, sino talleres o la misma comunicación mantenerla durante todo el año. Y eso creo que sí genera cambios, pero esperamos que en esta marcha ya las autoridades respondan, porque este reclamo no es un reclamo nuevo, es un reclamo que hemos venido haciendo desde hace mucho tiempo, de hecho fue también el reclamo de la segunda marcha, no respondieron, esta es la segunda vez que lo pedimos, y esperamos que realmente legislen. Nadie está en desacuerdo en el aborto en caso de violación. De hecho, pensamos justamente que por esa característica puede ser aprobado. No hay grupos conservadores que se opongan al aborto en caso de violación. Aquí los grupos se han manifestado abiertamente a respetar ese derecho de abortar en caso de violación. Sin embargo, las autoridades no están respondiendo y sigue esta ausencia de procedimiento, que es meramente una cuestión técnica, pues, porque ya está previsto, simplemente se tiene que corregir esa laguna que existe. ¿Y hay alguna propuesta de ustedes anteriores para iniciar? Tenemos una propuesta, sí, retomando precisamente ya las experiencias de Zacatecas y Oaxaca, donde ellas ya incluyeron en el Código de Procedimientos Penales, creo, cómo debe de atenderse y quién debe de atender el caso de aborto en caso de violación. Entonces, es nada más cuestión de que se haga. Y es un artículo prácticamente el que se tiene que aprobar. ¿Hay algún acercamiento con las bancadas de los diferentes partidos alineados del Congreso que quieran nos ayudar en este caso para poder estrechar adelante la iniciativa? Pues ahorita por lo pronto no, pero sí pensamos estrecharlas y sobre todo aprovechar la difusión de los medios para acercarnos, ¿no? ¿Cuántos, para la idea más o menos de qué tan grave sigue siendo su problema, de estas miles más o menos aproximadamente que se tienen ya, ¿todas han sido violentadas, todas han sufrido algún tipo de violencia o han sido? Pues algún tipo de violencia, sí, porque casi todas las mujeres de las mismas estadísticas que saca el Inegi, prácticamente una de cada dos mujeres hemos sufrido algún tipo de violencia, ¿no? Ya sea discriminación laboral, violencia intrafamiliar, violencia sexual, acoso callejero, yo creo que nadie está libre de acoso callejero y ahí sí puedo decir que casi todas las mujeres que están ahí han sido agredidas de acoso callejero, que es violencia comunitaria y que aunque está legislada, pues prácticamente pues no se hace nada, se sigue tomando como algo normal, que nosotras nos quedemos calladas y sigamos caminando como si no pasa nada. ¿Y en tus talleres que mencionas, en dónde son, dónde se llevan acá o cómo se puede acercar la gente? Ajá. Porque, te pregunto porque en algunas coronas, ahora sí que entre más a la periferia estén, es decir, los que tienen más tipo de conductas, ¿no? Que digo, no están exentas las demás circunstancias, pero ahí es donde se da y se genera mucha violencia, ¿pero ustedes no se acercan a esos tipos de violencia? Sí, por ejemplo, en esta ocasión nos estuvimos en Dos Naranjos, los talleres fueron realizados en Dos Naranjos y en Las Lomas, que en realidad pues utilizamos nuestras propias casas porque tenemos nuestros propios medios, no tenemos oficinas ni nada, y con nuestros propios medios generamos los lugares y los espacios para hacer los talleres. Entonces es cuestión también, y si alguien nos quiere invitar, también estamos dispuestas a capacitar para que estos talleres se reproduzcan y que no seamos solamente nosotros las que hagamos los talleres, sino que la gente interesada venga, se capacite con nosotros y pueda difundirlo en su colonia, en su escuela. El chiste es que esto vaya creciendo, ¿no? Y que como sabemos somos pocas, necesitamos mucha mayor gente capacitada y nosotras estamos dispuestas a hacer eso. ¿Y en ese sentido, el institucionalismo de la mujer no les ayuda, no les proporciona, no sé, alguna ayuda para poder diversificar más el... Porque de alguna manera ustedes son un brazo que los puede llevar al trabajo que supongan que van a hacer ellos. ¿Y en cómo tienen esas facilidades o no les ayudan a ustedes en ese sentido? Pues hasta ahorita no le hemos pedido esos espacios, precisamente porque a veces las cosas se vuelven muy burocráticas. Y para nosotros es más sencillo decir... ¿Pero en especie? No, ahorita el apoyo fue así como en los trámites, en especie por las experiencias que hemos tenido en otras ocasiones. No con esta administración, pero así en general con la burocracia. Cuando pides algo, tardas más en que te lo den y las vueltas que tiene uno que dar que lo que te van a dar. Entonces ya mejor preferimos nosotros hacer nuestros propios eventos para recaudar los fondos, imprimir nuestros pósters y hacerlo todo con nuestros propios medios porque es más rápido, es más ágil. Y pedir el apoyo institucional en cuanto a que esto puede ser más rápido. Si hay un respaldo institucional ante el Congreso, aprovechar que ya son instancia pública pues para dar ese respaldo. Pero además consideramos en la autonomía y en ser autogestivas. Y entonces desde ese punto de vista tratamos de funcionar en lo que mayor podamos de manera autónoma. Porque además es congruente, pedimos autonomía de nuestros cuerpos, nuestras vidas, nuestras decisiones y como colectiva pues también lo practicamos y es una forma. ¿Las actividades que ustedes realizan además de la marcha de los estudios, van a decirles únicamente a las mujeres o también a los hombres? ¿Y cómo han sentido la percepción, o bueno, cómo es la percepción, mejor dicho ustedes, de los hombres? ¿Han hecho conciencia? ¿Han sentido que han cambiado? ¿Han sentido la circunstancia y la información que ustedes se sienten también? Sí, es para tanto para hombres como para mujeres porque pues la problemática, ambos somos parte. Y creo que sí hemos visto respuesta. Primero al principio los hombres se sentían como excluidos, se auto excluían porque nosotras nunca dijimos que era una cuestión de mujeres. Ya al tratar de cada marcha hemos hecho como más énfasis para que los hombres se sientan incluidos y decir esta cuestión también es para hombres y para mujeres. El machismo afecta también a los hombres, tanto afecta como a las mujeres de manera distinta, pero ambos somos afectados. Y necesitamos liberarnos de esos patrones, de esos patrones que nos oprimen a ambos. Y sí hemos visto respuesta, seguimos siendo más mujeres, pero sí hay hombres involucrados en la marcha, hay hombres que ya sabemos que contamos con su presencia incondicionalmente porque se saben comprometidos con la marcha y cada vez sí se suman más hombres, de hecho en el grupo también hay hombres en el grupo de Facebook y esperamos que sigan aumentando y creciendo pues el interés tanto de hombres como de mujeres. ¿Cuántos están en la marcha? Pues siempre consideramos nuestro contexto conservador y no aspiramos a llenar la plaza, ¿no? Siempre somos como 200 más o menos, 300, entonces esperamos que por lo menos haya unas 50 más en esta marcha para que vaya creciendo año con año. Pero yo creo que justamente por el nombre que todo mundo se escandaliza y por el contexto que tenemos en Hermosillo, pues se reconoce como una ciudad de las más conservadoras del país, no solamente de Sonora, pues es una excelente respuesta tener esta marcha. ¿Es que el nombre de la marcha asusta? Sí. ¿Es electa de la participación? Bueno, pues genera dos reacciones, hay quienes, y es lo que nos gusta también del nombre, o sea, el nombre no deja quieto a nadie, todo mundo pregunta, ¿pero por qué? Otras, ¡ay, qué espabe, yo quiero! Entonces genera reacción, pero nadie se queda inmune al nombre y justamente aprovechamos porque siempre nos preguntan, ¿y por qué marcha de las putas? Entonces ahí aprovechamos para darle la explicación que les dimos al principio y quienes se asustaban pueden cambiar de opinión y decir, ah, bueno, ya entiendo. Pero hay otras que siguen asustadas y dicen, no, es que yo no me gusta el nombre y no, este, no, no quiero. No soy. No soy, ajá, no queda claro pues que es un sarcasmo y es una forma de burlarnos de esa palabra con la que nos quieren reprimir. Y es también una estrategia, digamos, de resignificar ese adjetivo tan fuerte, ¿no? Porque es una manera de denunciar el control del cuerpo femenino que ejerce la sociedad, ¿no? Y la restricción del placer, como que las mujeres, estamos en los roles tradicionales de género, las mujeres son divididas en buenas y malas, ¿no? Entonces las buenas son la mamá, la señora que está en la casa, que no sale al espacio público, que cumple el rol tradicional de género, donde el placer sexual es, digamos, se tienen relaciones sexuales solamente para reproducirse. Entonces cuando afirmamos la marcha de las putas, pues también estamos reivindicando nuestro derecho al placer sexual, nuestro derecho a ejercer la autonomía sobre nuestro cuerpo y que no tenemos por qué ser violentadas de ninguna manera por eso, ¿no? Cuando un hombre es poliamoroso, tiene muchas parejas sexuales, pues está muy bien, todo el mundo le aplaude, ¿no? En el caso de las mujeres, no. Entonces eso es un poco la denuncia, ¿no? No estamos de acuerdo con eso. Queremos romper los roles tradicionales de género que, como dice Ismene, afectan tanto a los hombres como a las mujeres, ¿no? Y es cuestionarlo. Desde el nombre mismo cuestionamos eso. ¿Alguna vez, en la primera marcha de reforma, que hubo un grupo de mujeres acá, por si las de una hora, de mujeres bien, que las criticaron, ¿no? O que inclusive hasta se hicieron una publicación en algún medio. ¿Ya no han tenido ese tipo de violencia mediática en cuanto con ese tipo de grupos de gente bien, como ellas solas, ellas, sí? Pues no que nosotras sepamos. A lo mejor en sus medios siguen circulando los rumores. A lo mejor entre ellas. Entre ellas, pero además nosotras somos excelentes para argumentar y entonces no nos da miedo y no nos asusta ese tipo. Al contrario, nos gusta porque es un momento para debatir. Y pues teniendo así todas estas razones que hemos expuesto, al contrario, es generar más espacios de discusión y abrir el debate. Entonces, nos viene bien. ¿Y el primer nombre, por favor? Sí. ¿Angélica Ospina? ¿Angélica Ospina? Ospina. 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 ¿Con la sucesión? Sí, Sinaje. Ismene Figueroa. Elizabeth Lozano. ¿Integrante nada más o alguna vez en especialidad? No, pues son integrantes. No, todas somos integrantes. Somos colectivos. Elizabeth Lozano. Y están invitados de verdad a la marcha, ¿eh? ¿Para qué? Queremos que vayan. ¡Qué curioso! No, la cambiamos para septiembre, de hecho, porque era en junio, entonces ya la en septiembre, y espero que no nos agarre la lluvia, ¿verdad? Sí, pues para que nos vean de frente. Sí. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. ¿Aparte de la presencia que ya tienen algunas otras? Sí, es el Facebook, es la fanpage, Marcha de las Putas. Y es un grupo que es Marcha de las Putas Hermosillo. ¿En otros estados se realiza en estos estados? Sí, no sabemos en cuántos, pero sí se realiza en otros estados. ¿En el DF? Sí, en el DF, en Tijuana, y no recuerdo ahorita quién es más. Monterrey, San Luis Potosí. Juárez. Juárez. Y los países también que están involucrados ya. Sí, ya, ajá. Desde lleno, ¿no? Estados Unidos, Australia, la India, México, Argentina, Colombia, Costa Rica, Ecuador y Uruguay. Son los países que ya. Ajá. 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 Ajá.